...del Intendente Municipal Dr. Ricardo Alessandro y del Secretario de Gobierno Camilo Alessandro en este evento. Nos encontramos hoy en el que fue titulado como Último Evento del Centenario, el título indicado para ponerle el merecido broche de oro a los festejos de este 2022. Sin dudas, un año que va a quedar guardado en el corazón y en la memoria de todos los que formamos parte de esta gran familia Lora. Mirar para atrás y recordar todo lo que vivimos en el mes de nuestro aniversario parece un viaje hacia el pasado utópico, pero todas y cada una de las metas cumplidas fueron tales gracias a la unión que nos caracteriza como verdaderos fanáticos de estos colores. Muchos consideran a esta institución como solo un club, sin embargo, para tantos otros, este solo club es además un punto de partida, un lugar de encuentro, un cable a tierra, un momento de distracción. Es alegría, muchas alegrías. El patio de casa, la sede oficial de cada cumpleaños, es un grupo de amigos y es al mismo tiempo una familia. Entonces, como este club es para nosotros todo eso y tantas cosas más, ¿cómo no íbamos a estar a la altura con las celebraciones en su centésimo aniversario? Lo que empezó siendo un sueño, una idea de absurdo cumplimiento, después de meses de extenso trabajo, terminó en esta inauguración impensada, un 28 de diciembre, para demostrarnos que nada es imposible si todos juntos caminamos hacia el mismo objetivo, ver crecer al club que amamos. Objetivo que no hubiera sido posible de no ser por la ayuda de todos los que aportaron desde su lugar para hacer del patio de nuestra sede un lugar donde cualquier hincha defensorista quisiera pasar parte de su tiempo. Enormes gracias en general a todos ellos y en particular, principalmente al gran loro por excelencia, Feliciano Testa, que su amor por estos colores no conoce de techo ni de límites. A Juan Serrani, que un día lo soñó, lo propuso y lo llevó a cabo dedicándole meses y meses de arduo trabajo. También queremos mencionar y agradecer especialmente a María Inés Alessandro, Víctor Baloco, Santiago Fioramonti, Mauricio Vicenti, Familia Damonte, a la Municipalidad de Salto, integrantes de la Comisión del Centenario, integrantes de la Comisión Directiva y como no podía ser de otra manera, a los socios del club y la banda del central. infinitas son las gracias, feliz inauguración, felices 100 años y feliz 2023 para toda nuestra familia Lora. Y bendícenos en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. A continuación, vamos a proceder al corte de cintas. Invitamos al sencillo acto al doctor municipal, intendente municipal, doctor Ricardo Alessandro, al presidente de la institución, Mauricio Slateri, y a Feliciano Testa. A continuación, vamos a proceder al corte de cintas. A continuación, vamos a proceder al corte de cintas. A continuación, vamos a proceder al corte de cintas.